¿Qué onda gente por Teología? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de verdad muy bien Y bueno, creo que está medio chueco Pero ya empaque mi cámara Porque nos vamos a ir a León Está haciendo una especie de vlog La verdad no sé vloggar, nunca he hecho un vlog De hecho ni siquiera sé si lo va a sacar Pero lo vamos a intentar Rinat nos invitó a andar allá en León un par de días Este fin de semana A conocer la nueva colección de Rinat 2021 Que parece que vienen cosas muy muy interesantes Habrán visto todo el hype Lo que es el documental con mis amigos Eder y Juan Carlos Entonces pues la verdad tengo muchas ganas De conocer todo lo nuevo de Rinat Y se vienen, o sea se va a armar la neta muy chingón Sobre todo mañana Y apenas me voy a ir para allá No me pude ir antes porque pues en la mañana Tuvo clases, es más Todavía estoy, no en clases Pero es una conferencia que ya me aburrió un poco Y necesitaba hacerla dentro de este video Así que vámonos al aeropuerto Con cubrebocas y todo con su respectiva sana distancia Y pues vámonos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren de verdad excelente Como ya saben, andamos acá en León Y pues venimos llegando a la fábrica Vamos a ver qué rollo, qué nos encontramos Ya habíamos estado por acá Mira nomás, aquí vamos a ver al tremendo señorón Cuidado Bien, ¿y tú cabrón? Gracias, güey ¿Cómo está? ¿Qué onda el jefe? Este video te puede interesar Y tienes que hacerlo así, güey Este video te puede interesar Vamos a entrar a la fábrica Estamos aquí con el tremendo personaje ¿Cómo has estado, güey, aquí en León? Muy bien, todo bien, tranquilo Muchas cosas que aprender, compartir con ustedes Pero ya las estarán viendo pronto Ya saben, ya están armando un documental Estos güeyes, se llama mano a mano Les voy a dejar el link por acá para que lo vayan a ver Y pues vamos a ver qué hay aquí adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de conocer la nueva colección de Rinat, la neta estoy bien emocionado estamos aquí con Gabo, que nos va a enseñar qué rollo y pues a ver qué nos está esperando ahí adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!